En Pérez Celedón, productores tanto del Cantón Generaleño como también de Buenos Aires de Punta Arenas, aproximadamente unos 150 están participando en un proceso, en una capacitación denominada Fortalecimiento de las Pymes Agrícolas del Sector Agropecuario de Costa Rica, impartido por Al Inves 5.0 y también por Laica. Tenemos en vivo en este momento a Doña Etel Maldonado, quien es representante de la Asociación Empresarial para el Desarrollo, para contarnos un poco este proceso que se está desarrollando en el Cantón Generaleño. Muy buenas tardes, Etel, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias por darnos el espacio de comentar acerca del proyecto. Bueno, es muy importante, hablábamos, hacíamos referencia, 170, 150 productores aproximadamente en esta capacitación que comenzó desde este miércoles y hoy estará concluyendo. ¿De qué se trata este proyecto? El proyecto es una serie de talleres que estamos trabajando. Empezó en mayo de este año y estamos terminando hasta abril del próximo año y todos los meses vamos a estar trabajando con productores y productoras de la zona sur temas de trabajo infantil, medio ambiente, ecoeficiencia, salud y seguridad ocupacional, finanzas y comunicación en general. Entonces, trabajamos con esos 170 productores todos los meses, taller por taller, hay sesiones de seguimiento, de manera que podamos en el largo plazo enseñar a nivel internacional que el azúcar de Costa Rica es producido con prácticas excelentes en manejo ambiental y social. Este es un proyecto, me decía usted, financiado por la Unión Europea. ¿Qué tiene que ver todo esto en relación con los productores? La Unión Europea financia proyectos con pequeños empresarios en Latinoamérica, en un marco del proyecto Alinvest 5.0. En Costa Rica, Asociación Empresarial para el Desarrollo es el ejecutor. La ICA nos apoya con recursos financieros, profesionales y técnicos, de manera que los productores puedan enseñar a mejorar sus prácticas sociales y ambientales. La idea es que a nivel internacional, las cadenas de valor cada vez ponen los ojos más en cómo están produciendo sus productos en Latinoamérica y en otras latitudes. Lo que pasa es que muchos de los productos de consumo que se exportan y se comercializan a nivel general en Europa, contienen azúcar. Entonces, lo importante es poder demostrar que el azúcar de Costa Rica se produce en condiciones que respetan el medio ambiente y que respetan a las personas. Por ejemplo, en el caso de Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas, son dos cantones netamente conocidos como productores de caña y azúcar. Me imagino que por eso se hace la escogencia de que la capacitación se realice tanto en la zona sur del país como también en la zona norte. Es correcto. Se buscaron dos zonas para iniciar el plan piloto de este año con los fondos de la Unión Europea, en donde los productores sean pequeños y donde los productores también estén bien organizados. Entonces, para nosotros es muy importante la cooperación de la Cámara de Cañeros, exactamente de la zona sur. Copeagri nos ha ayudado muchísimo en la búsqueda de estos productores y productoras de manera que nosotros podamos trabajar en conjunto. Es un sector que aquí está organizado de una manera muy bonita. La cohesión que hemos visto que hay se organizan muy bien. Entonces, eso nos permitió también escogerlos como un lugar para empezar el plan piloto, estas dos zonas. En este caso, Ethel, el proceso arrancó ayer entonces y ellos van a estar durante varias sesiones participando, si le interpreto. El mes pasado comenzamos con un taller de desarrollo sostenible. Ayer y hoy estamos con un taller de prácticas laborales y trabajo infantil. Por ejemplo, el próximo mes vamos a trabajar el tema aquí en la zona sur de medio ambiente y ecoeficiencia. Entonces, vamos a tener sesiones todos los meses con este grupo de productores y productoras. Son 170 aproximadamente y vamos a ir trabajando tema con tema. El próximo año vienen sesiones de seguimiento donde podemos ir viendo qué tal funcionaron estos talleres, qué se está utilizando, qué podemos mejorar con vistas a que en el futuro Laica continúe con este plan piloto a nivel nacional y que podamos demostrar a nivel internacional que el azúcar de Costa Rica es producido de una manera sostenible, que respete el medio ambiente y que respete a las personas. Bueno, en este caso las capacitaciones son prácticamente en aula o también se permite ir al campo con el productor para mostrarle cuáles son las mejores técnicas para desarrollarlas. Una muy buena pregunta. Los primeros talleres están previstos que sean en aula. Estamos buscando hacer algunos talleres también para la parte, digamos, de trabajo de género, de la mujer productora, productores y productoras todos juntos, pero enfocado en la mujer. El trabajo principalmente por el momento va a ser a nivel de aula, vienen algunas cuestiones de manera tecnológica de cómo puede el productor encontrar la manera de acceder a información de sostenibilidad desde su finca. Entonces, cómo a través de un celular, sea básico, un celular ya inteligente, cómo el productor puede tener acceso a información técnica de DIEICA, que es de la ICA, o cómo puede tener información a temas de manejo de sus trabajadores, a temas de manejo ambiental. Entonces, como desde su finca también podríamos tener acceso a esa información y que ellos la puedan utilizar. ¿Cuándo se estaría cerrando ya este ciclo de capacitación? El ciclo de capacitación, los talleres como tal, ahorita los tenemos hasta enero y a partir de enero vamos a empezar un tema de seguimiento. En el que se van a volver a tocar los temas que trabajamos en los talleres para dar seguimiento a ver cómo el productor y la productora están utilizando la información que vimos y ya poniéndola en práctica. ¿Ya ese sería lo de la finca propiamente? Puede ser que se visite finca, pero como somos tantos productores, estamos tratando de convocarlos a todos en un mismo lugar. Puede ser, digamos, que COPEAbre nos está abriendo las puertas a principio de enero perdón, a principio de noviembre y vamos a estar visitando las instalaciones de ellos y algunos productores. Pero principalmente se les está convocando a todos en un aula por el momento. Una vez que concluya este proceso en enero, ¿cuál sería el resultado que ustedes esperarían como organización colaboradora? Muy bien, Asociación Empresarial para el Desarrollo está ejecutando este proyecto hasta abril del próximo año. La idea es que Laica, quienes vienen trabajando desde hace muchos años el tema de sostenibilidad, especialmente después del 2015 donde desarrollaron un protocolo de sostenibilidad para el sector, la idea es que una vez que termine este proyecto piloto, quedan los materiales, quedan los talleres, queda el conocimiento y también con participación de las cámaras a nivel nacional, se pueda dar seguimiento a estos productores y a otros productores a nivel nacional para que aprovechen lo que generó el proyecto piloto como tal. Entonces, Laica liderando, Asociación Empresarial para el Desarrollo podría apoyar, pero queda la capacidad instalada a nivel de Laica y cámaras ingenios para que sigan apoyando al productor y la productora. O sea, toda la cadena está involucrada en este proceso, porque no estamos hablando solo del productor, la finca, sino también de la parte empresarial, de la parte también de industria, que es sumamente importante para que todo el desarrollo se dé de una buena manera. Es correcto. Es muy importante que todas las partes de la producción, desde la siembra a la caña hasta la comercialización internacional, estén trabajando en línea. Entonces, la parte del encadenamiento se está trabajando mucho para que realmente quede la capacidad instalada, para que el productor y la productora puedan acudir en su red de contactos usual y pueda tener información sobre el manejo ambiental, sobre el manejo social y que tenga también capacitación posterior a que este proyecto piloto termine. Esperamos que una vez, Doña Etel, que el proyecto termine, la parte piloto, también los productores lo implementen, que es lo más importante, ¿verdad? Es correcto. Por eso es importante darle seguimiento, que vamos a estarlo haciendo a principios del próximo año y es interés para el sector cañero, al sector productor como tal, que con vistas, ¿verdad?, a que podamos demostrar las buenas prácticas, que el azúcar de Costa Rica es un producto de excelente calidad, pero también que es un producto que se produce teniendo en cuenta las calidades humanas, la parte ambiental y que eso lo puedan ver los compradores a nivel internacional de nuestro azúcar para que tengamos un negocio a largo plazo con el azúcar de Costa Rica. Así es, esas son las expectativas. Le agradecemos mucho, Doña Etel, por compartir con nosotros en esta entrevista especial y aclarar un poco los puntos de cuál es el objetivo de esta capacitación que se está desarrollando con los productores cañeros. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.